Dios, amigos, Salve María. Dicen que la mejor manera de agradecer es mostrar aquellas obras que se han hecho gracias al apoyo de todos ustedes. Y es por eso que a lo largo de estos meses, del 2022, hemos podido visitar muchas familias, hemos visitado cárceles, instituciones, muchas personas que han permanecido distantes de la cercanía con la Virgen Santísima, en algún momento recibieron en la puerta de su casa el consuelo maternal de la Virgen de Fátima. Todo esto lo hemos podido hacer gracias a usted, gracias a su ayuda, gracias a su buen corazón y a las oraciones que usted, junto con nosotros, ha venido elevando al cielo a lo largo de este año. Le agradecemos y esperamos poder seguir contando con sus oraciones y con su ayuda para que muchas personas se vean beneficiadas de la mirada maternal de María que llega a sus vidas en estos momentos de gran necesidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María